Hola, bienvenido. Vamos a ver mi truco para tener el casco a mitad de precio, casi, con un descuento del 40%. Si vamos aquí a Pro, pues bueno, me sale lo que yo he pagado. Esta es porque he hecho el truco. Como saben ustedes, si lo compreban, está sobre 80 euros o así. El truco está en bajarse la aplicación. Por aquí la tenía. Bueno, si voy a Pro, me sale el precio que vale normalmente, 81 euros. Pero continuamos con el truco. Vamos a ir a cerrar sesión. Vamos a ir a borrar todos los datos de la aplicación. En mi Xiaomi es, manteniendo pulsado sobre el icono, información de la aplicación, limpiar datos, borrar todos los datos, eliminar todos los datos, sí, ok. Ahora vuelvo a la aplicación. Aceptamos y continuamos. Bueno, que duda cabe que si tenéis algún proyecto ahí a medias, tienen que terminarlo. Porque esto borra todos los datos que tenéis en la aplicación. Vale, vamos otra vez a iniciar sesión. Pero ahora lo vamos a hacer con TikTok. Si no tenéis cuenta con ese correo en TikTok, pues ya sabéis, os la tenéis que hacer. Ahora vamos a Pro y tenemos ya el nuevo precio. Entonces ya sería comprar y seguir el procedimiento habitual de cualquier compra. A mí no me deja porque ya estoy suscrito. Y nada más. Muchísimas gracias por la visita. Espero que os haya gustado y que os sirva. Un saludo. Chao, chao. Chao. Chao.